Bueno, lo primero que vamos a ver es la diferencia que existe entre las aplicaciones nativas y las aplicaciones basadas en HTML5. Normalmente, a la gente le gusta hablar de aplicaciones nativas porque nos dan un mejor rendimiento y una mejor experiencia de usuario. Sin embargo, el gran problema que se tiene cuando se desarrollan aplicaciones de modo profesional es que resulta muy costoso tener un equipo de desarrollo para cada plataforma. Si piensan ustedes en desarrollar un juego, imagínense tener dos equipos de desarrollo para un mismo juego que van a para vender en ciertas plataformas. En cosa se puede llegar a ser prohibitivo. Y lo más feo es que es muy difícil de conseguir desarrolladores buenos y generalmente son más caros cuando se trabaja en nativo. La que se desarrolla en HTML5 tiene algo muy bueno que es un único desarrollo que se aplica en todas las plataformas. Es más sencillo, económico de desarrollar y para los desarrolladores la curva de aprendizaje es muy leve. De hecho, verán ustedes más adelante si han desarrollado web y es muy sencillo empezar a hacer apps funcionales utilizando el Intel XDK. La gran diferencia, lo feo del asunto, es que la UX no es perfecta y no tiene un rendimiento menor. Entonces, cuando uno va a emprender un proyecto de desarrollo para móviles hay que tomar muy en cuenta los factores económicos. ¿Qué es lo que me conviene más? Igual, si el cliente quiere un desarrollo que requiere un alto rendimiento y solo utiliza una plataforma Android o una plataforma iOS, igual podemos considerar utilizar un desarrollo nativo. Si vamos a utilizar para varias plataformas, que es lo que generalmente se quiere, utilizaremos mejor el HTML5. Ahora, ¿qué es Intel XDK? Es una plataforma para desarrollo de aplicaciones HTML5 que viene muy completa ya que tiene su entorno de desarrollo integrado, su IDE. Y lo que a mí personalmente más me agrada es que tiene depurador local, es decir, podemos depurar nuestra aplicación dentro de nuestra computadora y tiene un sistema de depuración en dispositivo. Es decir, yo puedo probar mi aplicación tanto en la plataforma donde la voy a utilizar como en mi máquina. La pueden descargar gratuitamente en esta dirección y lo que es el cliente del teléfono, que es el AppReview, lo pueden descargar dependiendo de su dispositivo en la App Store o en Google Play. Si están viendo mis marcados en la pantalla, ¿me podrían confirmar? Espero que sí. Bueno. Ahora, cuando nosotros ya hemos instalado nuestro cliente de escritorio, tenemos que crear una cuenta y nos va a aparecer una pantalla para el inicio de nuestro proyecto. Podemos empezar con un desarrollo en blanco. Podemos trabajar con un demo, importar una aplicación ya existente. Podemos utilizar el App Starter, que es para poder jalar aplicaciones que ya teníamos hechas nativamente. O podemos empezar con un diseñador que es como un framework, como un helper para crearlos. Personalmente, yo siempre prefiero empezar proyectos en blanco. Trabajando con el App Designer, tenemos código que ya viene generado directamente, puede llegar a ser un poquito más complejo el desarrollo y el mantenimiento. Yo les recomiendo que empiecen siempre con un proyecto en blanco, pero tienen todas estas opciones para poder empezar sus proyectos. Cuando ya quedamos el inicio de nuestro proyecto, esto es lo que nos va a dejar generado. Es casi una página HTML, normalita, pero aquí podemos ver la gran variación que tenemos respecto a las páginas web de inclusión, el Intel xdk.js. ¿Sí me están escuchando? Porque de pronto veo como que no se aparece el micrófono. Bueno, este Intel xdk nos permite representar las funciones del teléfono como si fueran objetos, este, lleva script. Esto lo podemos ver más adelante en esta presentación. que estos servicios son como el acelerómetro, caché, la cámara, el canvas, acceder a los contactos, el display, abrir archivos, contactarnos a la cuenta de Facebook, utilizar la geolocalización, el multitouch, recibir notificaciones, etcétera, como si fueran objetos JavaScript. Además, estas propiedades para detectar el entorno nos permiten saber si el entorno nos está ejecutando nuestra app, es una, es un Nook, es una Kindu, es una iPad, es un iPhone, si estás ejecutándolo desde el entorno de Facebook, etcétera. Pero, es como si fueran objetos nativos de JavaScript, lo cual no simplifica mucho su acceso. La documentación del Intel xdk sobre su manejo de API es muy completa y si van a emprender el desarrollo de aplicaciones con el Intel xdk, les recomiendo mucho que la lean. Es muy completa, está bastante bien estructurada y los ejemplos son prácticamente de copy-paste. Bueno, aparte cuando ya, y aparte de esto, nosotros podemos empezar a agregar librerías. Nosotros en Markhouse Studios utilizamos mucho jQuery Mobile, principalmente porque es muy estándar, es una plataforma confiable y tiene una integración nativa con CSS. Entonces, podemos nosotros desde las páginas de jQuery, crear nuestras propias hojas de estilo, bajarlas directamente y ya están adaptadas para ser utilizadas en los dispositivos móviles. Desde luego, si ustedes quieren, pueden hacerlas desde cero, pero se puede lograr mucho trabajo si utilizan los CSS nativos de jQuery. dense una vuelta por la página, si les recomiendo, y van a encontrarse cosas muy interesantes. Nosotros agregamos a los directorios nuestras librerías, por ejemplo, jQuery Mobile, como pueden ver aquí. El CSS de jQuery Mobile y desde luego tenemos que agregar jQuery, que es la base nativa del todo. Es igual que un proyecto web. Y podemos empezar a agregar código. Tenemos aquí el on device ready, que nos permite ocultar la pantalla de inicio. Y aquí estoy creando una base de datos para el ejemplo que estoy utilizando, que voy a compartir con ustedes. Lo que vamos a hacer es vamos a crear una aplicación que guarde datos en la base de datos local de nuestro dispositivo, consulte una URL externa mediante AJAX y nos deje pistas de log. Eso nos va a dar una idea muy rara de todas las posibilidades que tenemos dentro de nuestra plataforma. El código de JavaScript para manejar una base de datos, es así, si hacemos la apertura de la base de datos, y si no existe, creamos una tabla. Es una declaración clásica de SQL. Aquí yo estoy mandando mediante jQuery una base de si puedo crear la tabla o no. Y aquí tenemos nuestra función. Como pueden ver, no hay ningún misterio en el uso de las tablas dentro de nuestros dispositivos móviles. Este numerito de aquí nos permite indicar a qué tamaño puede crecer nuestra base de datos. Y este es el nombre y el alias que le vamos a dar a nuestra base de datos. Una cosa importante es que no podemos pensar en manejar como si fuera tal cual una plataforma, un DBMS, sobre todo porque no tiene manejo cosas como el duplicate, el date y cosas por el estilo. Pero sí podemos guardar datos sencillos que podamos recuperar. Posteriormente utilizamos el document ready clásico de jQuery aun cuando se recomienda hacerlo más bien cuando esté en la página creada. Es decir, el page ready. Hay una pequeña diferencia en cuanto al manejo del page ready y el document ready. Lo pueden checar en la documentación de jQuery Mobile pero para fines prácticos y para sus primeros ejercicios lo podemos probar. tenemos aquí nuestra declaración de un clic de un evento clic en un botón. Vamos a presentar un alert hola mundo y a la variable pro le vamos a hacer un incremento de un dígito y lo vamos a mandar a la consola. Y luego a través de nuestra base de datos ya creada hacemos un insert con los datos que vengan desde el formulario que ya tenemos creado. Vemos aquí que estamos utilizando de nuevo jQuery para recuperar los valores que vamos a hacer en el insert. Es decir, seguimos trabajando nativamente y de una manera muy sencilla con jQuery para trabajar en nuestra aplicación. Luego tenemos un segundo botón donde vamos a hacer una consulta a nuestra URL externa que es un servicio de Microsoft Studio que nos permite recuperar información de códigos postales tomando únicamente el número del código postal. Es una petición tal cual viene de ejemplo en la documentación de jQuery. Indicamos qué tipo de petición va a ser el getto post. Estamos mandando los datos que es una serialización de lo que estamos recibiendo del formulario. Decimos que vamos a recibir un data type de JSON, borramos caché, y presentamos una alerta. Y si hay un error presentamos una vez con los datos de error. Como pueden ver es un código muy sencillo como lo pueden ver en cualquier página web hecha con jQuery. Cuando ya tenemos listo nuestro código podemos empezar a hacer una emulación y hacer una depuración local. La emulación es tal cual podemos ver en los medios de desarrollo de Xcode de Java de iOS o en el Eclipse para Android. Por eso no estoy mostrando una página. Lo interesante es que el XDK nos da una pantalla donde nosotros podemos consultar los datos locales, podemos visualizar los elementos HTML, tenemos una consola de errores, tenemos para perfilar el movimiento de nuestra aplicación, podemos ver el timeline de carga de nuestra aplicación en el momento en que se está ejecutando de forma local. Es decir, el entorno de desarrollo nos da una serie de herramientas que nos permiten evaluar muy bien nuestra aplicación. Es una de las grandes ventajas de Intel XDK respecto a otros entornos de desarrollo. Sin embargo, seguimos trabajando local. Cuando nosotros estamos listos ya con nuestra aplicación funcionando, la podemos subir a los servidores de pruebas de Intel. Podemos aparecer este mensaje de que está actualizando todo el boche de la aplicación y nos indicará que ya está listo. Cuando ya están arriba lo podemos probar en nuestro dispositivo a través del App Preview y podemos testearlo desde el dispositivo mediante esta liga. Esta liga se copia dentro de nuestra aplicación, le podemos hacer clic y nos mostrará la misma pantalla de desarrollo que les enseñé anteriormente pero directamente de nuestro teléfono. Aquí podemos ver dos clics que se hicieron en el botón del ejemplo que les estaba mencionando el código. Podemos ver aquí los datos insertados y desde luego podemos ver cómo se comportó la red, podemos ver el timeline, podemos ver la consola y podemos ver cómo está la depuración de nuestros elementos HTML. Esta es una de las grandes ventajas que tiene esta plataforma y realmente yo no conozco otra que nos dé esta facilidad poder depurar directamente nuestro dispositivo móvil. Eso es, para los que hemos desarrollado sabemos que la gran dificultad es hacer una buena depuración y esto nos ofrece una gran oportunidad de hacer. Finalmente cuando ya terminamos de testear todo llega el momento de publicarlo. ¿En qué lo voy a publicar? Aquí pueden ver la gran cantidad de plataformas que nos está ofreciendo el Intel XDK para poder hacer la publicación de nuestros dispositivos. Tenemos Windows 4, tenemos iOS, tenemos Córdoba para iOS, para Windows 8, tenemos Tizen, que dicen que va a ser la nueva gran competencia de iOS y de Android, yo lo dudo, y podemos construir y podemos publicar como Web Apps para Chrome o inclusive para Facebook. Es decir, aquí vemos la gran ventaja que mencionaba al principio, desde un solo bloque de desarrollo podemos hacer un lanzamiento para todos los tipos de plataformas. Aquí en el estudio hemos desarrollado principalmente para iOS, para Android y hemos hecho algunas pruebas de factibilidad con Amazon y todos los resultados han sido muy muy satisfactorios. Ahora, para hacer la publicación, como ustedes saben, Apple nos solicita una serie de credenciales y una serie de certificados para poder hacer una publicación. El Intel XDK nos ofrece dentro del propio proceso el manejo de esas credenciales. Podemos bajar la solicitud de certificado que subimos a la página de Apple. De ahí podemos nosotros crear nuestro certificado como desarrollador, nuestra Apple ID, etc. Todo está interior del proceso y en estas ligas que ven aquí, y eso a mí me ayudó mucho la primera vez que hice mi primera app, viene un walkthrough, o sea, un paso a paso de cómo hacer nuestro proceso de registro de lab para hacer tanto para la Apple Store o para hacer lo que son los desarrollos ad hoc, que son los desarrollos que se utilizan para pruebas bajo un entorno controlado. Y ya que tenemos nuestra aplicación lista, ya la podemos liberar con nuestros clientes. Vale la pena mencionar que nuestras estos desarrollos los podemos incluir con servicios como Amazon y que Intel tiene su propia plataforma de servicios de Notifications, Monetización, etc., a través de AppMobile. Una presentación muy rápida y sencilla porque me gustaría más ir aclarando sus dudas. Yo sé que después de ver esto va a haber 30 mil preguntas y le quiero dedicar un buen tiempo a responderlas. Soy todo oídos para sus preguntas. No hay ninguna pregunta, eso sería muy raro. No hay ninguna pregunta, Juan Carlos Sandoval Mercado me dice que no ve la última parte. ¿Qué parte es la que no ve eso, Juan Carlos? Si quieres la podemos repetir. Gracias. 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 Carlos Mercado. ¿Puedes dejar gratuita? Buenas. Bueno, es HTML y JavaScript. Un demo en ejecución. No sé si puedo mostrar el... si puedo compartir mi escritorio mediante la herramienta de Software Guru. Déjenme preguntar. Estoy preguntando. Bueno, si podemos mostrar un demo en ejecución de desarrollo. Un pequeño ejercicio que viste, lo pueden variar ahí. Para los datos que se pueden guardar una base de datos en MySQL. Obviamente puedes guardar en tu local, que es un SQL Lite. Tiene algunas diferencias, sobre todo en cuanto a la cuestión de integridad referencial, pero sí lo puedes hacer. Ah, aquí viene la opción para compartir mi escritorio. Ok. Ok. Me estoy instalando. Estoy descargando un apetito para que les pueda mostrar una aplicación funcionando. Ok. La base... me pregunta Roberto Scherer, hace una excelente pregunta. Cuando te conectas a una base de datos, ¿la base de datos está en el Pro? Efectivamente. Ok. Ok. Sí. Ya estoy guardando la... Mi... Estoy instalando el cliente del escritorio. Permítanme un momentito. astronomizando un momento. Está bien. No. Lo, está bien. generate obscuridad, 검roferencia, especifica, видео. No. Ok, mientras instale el cliente del escritorio, sigo con ustedes. Y mi pregunta. Ok, el gestor, ¿no? El gestor, ¿no? Es un gestor nativo que es el SQLite. Pueden encontrar documentación en internet respecto a su manejo. Yo solo estoy mostrando un ejemplo. Pero es totalmente nativo y no es maíz como tal. Es una versión bastante recortada. Trabajar con bases de datos pesadas no es recomendable. Recuerden que un dispositivo móvil tiene procesador y capacidades limitadas. Entonces, cargarlo con bases de datos muy pesadas, no sé, por ejemplo, cuentas contables, no sería muy recortable. Y sí, a Cristian Rodríguez Guzmán, en tu teléfono celular manejo una base de datos local. También puede estar fuera del teléfono, como me pregunta Luis Gilavalle. Tú puedes conectarte a una base de datos externa y hacer todas tus operaciones de altas bajas y cambios. Nosotros en Mapus trabajamos con servicios REST, que es como funciona Twitter. Entonces, tú puedes mandar una petición con unos datos a ruta determinada, te los inserta en la base de datos en Chrome y puedes recuperar datos. ¿No tienes limitante, Manuel Molina, para el número de aplicaciones que puedes hacer? Me pregunta, ¿los métodos comunes y seguros, te puedes conectar desde las app móviles? Es a través de servicios. Es a través de servicios. Puedes hacerlo con servicios REST, podías crear un cliente SOAP, aunque me parece un poquito más complejo. Y, desde luego, podías hacer mandar un query de ver a través de una petición GET o POST, aunque ese es un sistema inseguro. Ok. Mi cliente de mi escritorio no me está queriendo descargar. Ok. Ya lo encontré. Y, en un momento, les comparto mi pantalla. Ya se está instalando. Entonces, en un segundo les voy a mostrar funcionando el interés. Ahora, ¿maneja validaciones para que se memore en algunas aplicaciones de teléfono? Desde luego, tienes que manejar validaciones, sobre todo, en almacenamiento. ¿Mencionar que sí se puede hacer con web services? Sí. Nosotros, en Mapus, trabajamos con servicios REST para poder hacer consultas a base de datos grandes. Uno de estos clientes nos pidió hacer en su móvil, en su iPhone. Quería poder consultar estadísticas de ventas. Lo hemos solucionado haciendo a través de un servicio REST, que se conecta a sus bases de datos, y recuperamos nosotros la información mediante formato JSON, y la desplegamos e incluso la graficamos. ¿A qué se refieren con una hybrid app? Esa es una buena pregunta, Flover, Feralta Martínez. ¿A qué la puedes utilizar HTML5 y nativos combinados? Ahora, te pregunto, pues, integrar a... Roberto Scherer me va a hacer otra pregunta interesante. ¿Permite integrar la aplicación con algún tipo de librería natica, de Java? No sé qué te refieres con natica. Y en el caso de Android, por ejemplo. Me imagino aplicación nativa. Sí puedes. Nosotros utilizamos JQplot para generar gráficas, utilizamos JQuery Validator para hacer validaciones de formularios. Entonces, hay que hacer una configuración previa del XDK para cada plataforma, o sea, que es automático. Emanuel Molina es automático. Entonces, ya está instalando mi escritorio. ¿Qué otra cosa me están preguntando? ¿Puede agregar módulos nativos para cada plataforma? Sí. A que ojo, si quieres acceder a módulos nativos para acceder a los dispositivos, el API de... de... del Intel XDK te lo da ya listo. Pero si tú tienes alguna plataforma, no sé, que suponiendo tú tienes un dispositivo con un escáner que tiene su librería propia para poderlo acceder desde JavaScript, sí lo puedes agregar. ¿El emulador funciona con tu dispositivo? El emulador, me pregunta Alberto Valencia, funciona en tu máquina, pero cuando tú ejecutas el App Preview, te enseña en tu dispositivo, cómo se va a comportar tu aplicación en tu dispositivo móvil, y puedes acceder a través de la liga que les mostraba en la presentación a cómo se está comportando en ese dispositivo de aplicación, es decir, estás depurando en sitio. Demo, me dice Luis Ángel Gilovalle, que ya bajó el XDK, felicidades, solo vi en algunos dispositivos que si se pueden agregar más, no he visto que se puedan agregar más. ¿Alguien está diciendo que podrían bajar el volumen de música de fondo? Yo no tengo música de fondo, no sé si alguien la tenga, le pediría de favor que la bajaran. Ok, ¿se puede emigrar una app? Esa es una excelente pregunta, Belino Lobato González. Si se puede emigrar una app echa en PhoneGap a IntelliX de acá de manera transparente. Yo no lo he hecho, pero tengo entendido que sí. Flovera Peralta me hace otra pregunta. ¿Para agregar los móvulos partidos se necesita entonces conocer la programación nativa de cada plataforma? Sí, sí sería necesario. Aunque, te comento, nosotros hemos desarrollado para iPhone, para iPad, para un Kindle de Amazon, que fue a nivel experimental, y para un Galaxy. Y sí, funciona perfectamente. A ver, parece que se está conectando a mi escritorio para que les pueda compartir un ejemplo práctico. Ya terminó la sesión, Javier Díaz, ya hice la presentación y ahorita estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Yo no tengo música de fondo. Se me hace que es alguna, 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 yo no tengo música de fondo. Ya, este, una, una, pero les pregunto yo, ¿quién está escuchando música que le pudiera bajar el volumen, por favor? Porque parece que ha, que ha, que ha, que parece que está estorbando a otros participantes. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿En la que se puede utilizar la arquitectura MBS? Por supuesto. Esa es cuestión de cómo, de cómo utilices sus técnicas de programaciones. Ok. Backbone JS. Esa, vamos a ver, es una excelente pregunta. Nosotros estamos empezando a experimentar con Backbone, pero no lo he probado en un dispositivo móvil. En teoría, no debería más que permitir los utilidades, no debería permitir, estructurar mejor nuestro código, integrar un motor de plantillas. A priori, te puedo decir que no había problema, aunque sí sería interesante hacer la prueba. Ok, me pides un, se le ha llegado a pedir un comparativo de X, de K contra GeneXus. No conozco GeneXus, no conozco bien sus características. Entonces, no te podría responder a alguna otra pregunta. Ok, te pregunto, Roberto Scherer, está haciendo otra pregunta interesante, si se puede probar un T3, así como en Java Millennium, en Java ME. No, no lo he probado. Las apps, me pregunta Jesús Rodríguez, que las apps funcionan en background. ¿Cómo hacer esto? El que, el que, el que, las aplicaciones que estén ejecutando en background, es propio del dispositivo. Entonces, no es algo que tú estés programando, aunque sí. Si quisieras hacer eso, tendrías que utilizar, creo que algún tipo de librería externa. No tengo la respuesta exacta, Jesús, pero te la investigo con mucho gusto, si no es un correo, te respondo. Ok, ya me pregunta, ¿Javier T3, si ya tengo las dispositivas? Sí, solo estamos en, eh, ya me está viendo que me conecte al, al stock, pero no veo en dónde lo hagamos. Me pregunta Flaubert, este, Peralta, si he probado utilizar Bootstrap, no, no lo he probado. No, 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 Estoy ahorita estoy conectando poniéndome de acuerdo con las posadas sobre el grupo para compartir mi escritorio Backbox se ve muy interesante lo he probado a nivel experimental en desarrollos web pero no lo he probado en dispositivos móviles y se ve muy prometedor el resultado ¿Cuál es el resultado? Ok, parece que ya les voy a poder compartir el escritorio en este momento Permítanme un momentito Mac luego se me pone medio especial Gracias por ver el video A ver, ya pueden ver Teóricamente ya estoy compartiendo mi pantalla ¿La están viendo ustedes? ¿Me pueden confiar si la están viendo? Excelente Bueno Entonces, esta es una aplicacióncita que desarrollé para esta sesión en particular Ok ¿Están viendo el código fuente que tengo aquí? ¿Está la que tengo? ¿Lo están viendo? Ok Ok, veo muchos SIS Este, me dice Sergio Mando Pérez para todas las versiones de Android Hasta donde yo los he probado que si hayas ido con dispositivos digitos Sí Arturo Rodríguez Yes Thank you very much Arturo Entonces, aquí nosotros podemos ver la librería nativa que es el el Intel XDK y aquí podemos ver cómo empezamos a crear nuestra base de datos Este código ya lo tienen ustedes no sé si es de su interés o lo quieran analizar Me preguntan sobre el emulador Aquí puede Aquí están viendo ustedes cómo se carga el emulador Lo estoy probando ahorita en un este, estoy probando de ejemplo con un iPhone o con un iPad pero podemos cambiar el el tipo de dispositivo Permítame un momentito por favor Aquí lo podemos ver en un iPad Aquí está Y aquí podemos ver el tipo de dispositivos que tenemos Como comentaba uno de los participantes anteriores Aquí tenemos por ejemplo el Nokia Lumina 920 Podemos ver cómo se ajustó nuestro dispositivo podemos ponerlo en horizontal si queremos Lo podemos probar en una Toshiba Satélite Intrabook Es decir podemos ver el comportamiento es una aplicación muy sencilla y no va a tener problemas pero cuando estemos trabajando ya con desarrollos más complejos o que requieren alto grado de estilización si vamos a ver con que hay que existen algunas complicaciones y algunos ajustes de CSS Ahora dentro de nuestro entorno de emulación aquí haciendo clic en el book podemos empezar a ver los distintos elementos de nuestro de nuestro desarrollo Podemos navegar a través de sus de sus elementos del DOM del HTML lo cual nos permite ajustar los estilos Podemos ver aquí los divs que lo componen los labels etcétera Podemos ver aquí los resources que son dispositivos almacenamiento local cookies el caché etcétera Como comentaba con alguno de los de los participantes tenemos dos tipos de bases de datos el web SQL y el index FDB Existen algunas diferencias importantes respecto a cuál tipo de base de datos utilizar Les voy a pasar una liga que a mí me ha servido mucho que se llama Can I Use que es una es una página se los voy a poner aquí en el en el en el chat donde me permite ir evaluando la compatibilidad que existe entre distintos dispositivos y distintos me pregunta Flaubert Peralta que si emula realmente el dispositivo esa es una excelente pregunta hasta como yo lo he probado si tiene las características reales en cuanto a rendimiento espacio de almacenamiento pero lo he probado de modo muy limitado sin embargo como te comentaba la segunda parte del testeo que es el dispositivo si te permite probarlo en el dispositivo y lo vamos a ver en un minuto aquí podemos ver el acceso local estas son bases de datos que yo estoy trabajando y esa es la del ejercicio aquí yo me di de alta aquí voy a hacer el ejercicio ustedes van a ver voy a dar de alta a Flaubert Peralta dentro de mi aplicación le puedo usar Flaubert Flaubert email es laubert arroba te voy a dar correo de maja es por hoy .com.mx le damos clic en aceptar se actualizo el usuario y aquí podemos ver nosotros como ya quedó agregado dentro de nuestra base de datos local me pregunta por ejemplo si ingresara si ingresara código nativo para Android o correo en el emulador funcionaría a priori si me pregunta Selena Bravo cuál es la página para evaluar la comparidad de dispositivos se las copie es www.caniuse.com y no es de dispositivos es de elementos HTML o bases de datos ok ahora Juan Antonio Cordero Tobar dice pues no creo que el emulador emule Excel obviamente no es perfecto Juan Antonio pero lo que la gran ventaja que te da esto es que lo puedes testear en el dispositivo cuando ya terminamos de hacer nuestro testeo en nuestro emulador nos vamos aquí a la página de test aquí lo que dice la página de test nos permite subir desde nuestro desarrollo local a un servidor de Intel desde el cual utilizando el App Preview en nuestro dispositivo podemos probar nuestra aplicación aquí le ponemos push files ahorita lo que yo estoy haciendo estoy subiendo nuestra el desarrollo que tenemos aquí a nuestra a mi dispositivo móvil ya que está arriba tengo que ejecutar el App Preview en mi dispositivo que ahorita lo estoy haciendo en mi iPad voy a ejecutar la aplicación que se llama Curso y yo la estoy viendo en este momento ya en mi iPad dentro del entorno del Intel XDK de la Preview cuando le digo begin to begin on device se conecta al dispositivo de Intel y me aparece aquí una liga esta liga representa este esto representa mi dispositivo si lo llevo yo le hago click aquí me va a mostrar en verde que ya está conectado mi dispositivo puedo empezar a debuggear desde mi dispositivo por ejemplo aquí puedo ver en mis recursos puedo ver acceso mi usuario y me puedo dar de alta aquí voy a inscribir a este a quien es a Selene Bravo vamos a darle de alta usuario Selene email Selene lo estoy estudiando directamente en iPad selene arroba madhouse punto com le doy click en aceptar ya me apareció el hola mundo y aquí desde mi dispositivo ya he estado de alta Selene y aquí en mi consola ya me indicó que hubo una que hubo un click al al dispositivo pero lo interesante y lo que es muy valioso de esto es que yo estoy debuggeando en mi dispositivo y respondiendo a la pregunta que me hacía que me hacía otro de los participantes son tantas que ya no lo puedo no lo puedo recuperar ahorita pero si me permite esto emular en nuestro dispositivo entonces si tú quieres probarlo en el dispositivo lo puedes probar si tú lo quieres si quieres hacer una prueba en un dispositivo propio del director de la empresa a la que lo estás desarrollando lo puedes hacer ahora la parte más interesante de esto déjenme agarrar un desarrollo que esté que esté funcionando déjenme salir aquí del entorno de debugging cuando ya tengo mi mi aplicación ya funcionando aquí ya puedo ver todo el proceso de publicación que eso es una de las cosas más complejas que luego se dan tenemos aquí los assets que requieres para para publicar que son todos los iconitos que vayas a utilizar luego tienes que tener si vas a utilizar algún plugin y aquí están tus credenciales que vayas a utilizar y los certificados eso es lo más importante que vayas a utilizar por ejemplo tenemos aquí para subir el certificado que nos genera el Apple para poder publicar una aplicación ad hoc o para poder publicar en el en el App Store aquí otra cosa interesante es que nos podemos vincular para hacer una configuración de notificaciones push y aquí los certificados de provisionamiento para que podamos publicar nuestra aplicación en el caso de esta en particular dentro de un conjunto de dispositivos móviles del cliente y esto si yo quisiera cambiar esta aplicación y decir ya no la voy a construir para iOS la quiero construir para no sé para Android puedo reiniciar el mismo proceso y hacerla para trabajar con Android y publicarla en el Google Play o en el Amazon Store yo hice pruebas de utilizar una misma aplicación para iOS y para Amazon y los resultados fueron muy convincentes ¿qué otra cosa les gustaría que viéramos? tenemos todavía cinco minutos soy todo suyo me dice Erwin Fernández Reyes que pase el código este con todo gusto este código lo hice para ustedes me escríbanme a mi dirección de correo se lo voy a escribir aquí madhouse.com.mx escríbanme y mucho gusto les mando este código Fernando José Martínez López me pregunta si se utiliza CSS efectivamente les comentaba que nosotros utilizamos mucho el jQuery Mobile porque tiene una integración perfecta y muy amigable muy fácil de configurar con sus CSS y este y les puedo dar un caso en el en este código déjenme utilizar el del curso Dije que curso Aquí estoy configurando yo mi este pues no sé si ustedes alcancen a ver con una declarando un elemento button dentro del del HTML puedo simplemente mencionando a qué icono quiero utilizar a qué posición puedo inclusive indicar si cuando leo clic en este botón vaya a hacer algún tipo de transición todo a través de este del todo a través del CSS nativo de jQuery Mobile les ahorra mucho trabajo de CSS créanme utilizar regarse a los estándares que vienen con jQuery Mobile solo que tengan cuidado con la versión no todos los CSS de las versiones de jQuery y funcionan con cada versión me pregunta César Leónides Trujillo que existe un tutorial en este programa si en la página de Intel XDK tienen varios tutoriales tienen videitos y tienen casos de ejemplo me pregunta Luis Ángel Luis Ángel Quino Valle duda sobre la base de datos cuál es tu duda Luis Ángel nos la podías compartir por favor Jesús Rodríguez me pregunta si para probar el app en un dispositivo puedes instalar el app preview sí el app preview te permite hacer el testing y después puedes generar el app el el APK o el IA para para IOS tú lo generas te envía un correo y lo puedes descargar y a través en el caso de de Mac a través del iTunes puedes instalar la aplicación ya en tu teléfono y en el APK pues la descargas directamente desde tu correo ¿cómo se hace la generación de la aplicación? como te comentaba te vas a la pestaña de build seleccionas cómo la quieres generar te pide que si quieres subir el código o no de hecho aquí estoy haciendo el bundle para IOS y aquí tienes todo un paso a paso donde vas a ir subiendo los detalles de tu aplicación los assets que son los iconitos que vas a utilizar qué plugins vas a meter y cuando todo está listo te va a aparecer aquí un botón en verde que dice ya puedes generar el build David Silva hace una pregunta interesante y muy importante dice ¿Intel tiene acceso al código fuente de la ARC? de acuerdo a lo que dice sus cláusulas de contrato ellos no acceden al código fuente que se suba sin embargo no podemos apostar que alguien no lo haga entonces es quizás un riesgo interesante evaluar pero realmente no creo que Internet tenga tiempo de revisar todas las apps que se suben día a día dentro del Internet XDK y además existe estás protegido por el distro sur que tienen en su sitio si si me leí el distro sur lo que se los hace muy bueno pues muchas gracias a todos les agradecemos su participación en este evento de SSVirtual y los invitamos a pasar a la siguiente sesión magistral que como título se tiene transición de desarrollador al líder proyecto impartida por Vanessa Amaya les comparto el link para que puedan registrarse les compartimos también los datos de Daniel para que puedan contactarlos y bueno también les manden sus dudas las no las o o o o o o o o o Gracias. 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 Gracias.